Foto, un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Las relaciones abiertas pueden ser increíbles siempre y cuando ambas partes estén en la misma sintonía y no haya malentendidos de ningún tipo. La verdad es que tomar una decisión de este tipo y mantener una relación meramente sexual sin involucrar sentimientos, ni siquiera de amistad, es algo que no todos pueden lograr. Para que este tipo de relaciones funcionen y nadie salga lastimado, es necesario poner las cosas muy claras y marcar lo que sí está permitido y lo que no. Aunque esto será decisión de cada pareja, nosotras te compartimos las 7 cosas más importantes que nunca deberías hacer cuando estás en una relación abierta. Si no quieres salir lastimada, foto, un Splash 1, mezclar sentimientos y estás en una relación abierta probablemente tu compañero no quiera o no tenga pensado tener una relación seria, por lo que debes evitar a toda costa confundir la gratificación sexual con enamoramiento. Por lo tanto, mezclar tus sentimientos puede orillar a que la otra persona decida cortar el acuerdo o quizá no quiera corresponderte ya que no era lo que buscaba desde un inicio. 2. Presentarle a tus amigos no debes involucrar a las personas con las que convives con tu pareja sin compromiso, pues no se busca crear lazos de amistad ni de ningún tipo en este tipo de relación. 3. Lo mejor es que respetes ese espacio y no forces la situación. Leer más como descubrir si un hombre realmente te ama de acuerdo a los griegos 3. Sentir celos de otras mujeres recuerda que es una relación abierta y eso significa que ambos tienen derecho a compartir la cama con otras personas sin que esto sea problema. El problema comienza cuando empiezas a sentirte celosa de otras mujeres que salen con él o le reclamas por esto mismo. 4. No darte la oportunidad de conocer otras personas. Si estás en una relación pero no quiere decir que no puedas salir con otras personas, salir con ellas y ver hacia dónde pueden dirigir su vida juntos, ya que en tu actual relación sin compromiso no podrás lograr nada más que sólo tener sexo ocasional. 5. Leer más porque una mujer solo comparte su cama con el hombre que ama. 5. Fantasear con una vida juntos no digo que sea 100% imposible. Hay casos de mujeres que se han casado con su pareja sexual ocasional. Lo que queremos es advertirte que tu corazón salga lastimado si la otra persona no quiere llevar las cosas a otro nivel. 5. Sin compromiso. Relaciones de pareja. Amor de pareja. Consejos de amor. 6. Sin compromiso. Relaciones de pareja. Amor de pareja. Consejos de amor.